Parroquia Acordo que siento en mis entrañas Cantar o añejo de la nostalgia Tanta ilusión en mis recuerdos Imaginando y moldeando cuerpos Barro como ayer Barro que siento en mis entrañas Cántaro añejo de la nostalgia Sus manos fueron como alfarero Tanta pasión como un caldero Barro como ayer Aquel artesano cambió mis adentros En el lo inquieto En manos del cantarero Mi alma cautiva Mi barro indefenso Buscando lo eterno Cambuji de amor Mi alma cautiva Sus manos fueron como alfarero Tanta pasión como un caldero Barro como ayer Aquel artesano cambió mis adentros En el lo inquieto En manos del cantarero Mi alma cautiva Mi barro indefenso Buscando lo eterno Camuji de amor Camuji de amor Tanta ilusión Tanta ilusión En mis deseos Amando tanto Aquel recuerdo Barro como ayer Barro como ayer Barro como ayer Barro como ayer Barro como ayer